Esto surgió porque Mónica, que es una emprendedora empedernida, no para de crear e imaginar y realizar diferentes proyectos teatrales y culturales. Yo vivo en Madrid, ella vive en Ferrara, Italia. Me dijo, Luis, quiero hacer una obra de Franklin Rodríguez, ella permanentemente está haciendo espectáculos con obras y autores uruguayos, que eso es muy bonito porque los traduce ella misma al italiano y la lleva a escena. Y me dijo, tengo una obra de Franklin que he pensado para ti para dirigirla, somos un actor y yo, son dos actores, una actriz y un actor. Y ven, tengo tal día para que vengas a viajar. Me organizó todo, vamos, me dijo, tal fecha, venite cuatro días a dirigir, después tenemos otra tanda de dirección. Y es una obra de Franklin Rodríguez que nos encanta, porque además Franklin es un amigo que ahora estuvo en España y se quedó en mi casa unos días y estuvo viviendo una experiencia de seis, siete meses haciendo teatro allí. O sea que tuve también la cercanía de estar con el propio autor de la obra, que no siempre es posible. Y nada, empezamos, viajé a Ferrara, convocó al actor y en un centro cultural empezamos a dirigirla por una en pie. Pero todo surgió de la cabeza de esta mujer. Y ahora vamos a ir a su ciudad a seguir la otra parte del montaje, porque la tuvimos que detener un poquito por las fiestas, ¿no? Claro. Y que veníamos para Uruguay. Se dirige mitad en Italia, mitad en Madrid. ¿Qué te parece? Qué bien que andás, Luis. Y no, preavilloso. Andás de carrera. No, pero es circunstancial, es que vivo ahí. Y ella vive allí. Bueno, son uruguayos, ya está bien, digo, pero son uruguayos que han triunfado y que han desarrollado su carrera de una manera estupenda. ¿De qué trata esta obra? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué abordaje hace? Mira, la obra, lo interesante que tiene esta obra, que por eso me gustó para hacerla, es que tiene un humor negro muy fuerte. Empieza con comedia exilarante, fuerte, así que el público se ríe a carcajadas y termina siendo un drama psicológico de violencia de género. Entonces, es como una absurdidad, digamos, de esa propuesta. ¿Qué dije mal? La absurdidad es italiano, probablemente. Ah, bueno. Pero entendemos, ¿no? Es absurdo de una propuesta que empieza con una comedia, pero que la gente se ríe muchísimo y de pasito a pasito se va transformando en un drama. Es un tipo que viene a arreglar una gotera. Un sanitario. Un sanitario a la casa de una señora de bien que vive sola y de a poco el hombre le empieza a convencer de que tiene que romper esto, romper aquello, arreglar aquello. ¿Te suena un poco eso? A veces eso ocurre. Pero eso allá o vos acá en Uruguay. Bueno, la escribió un uruguayo, ¿no? O sea que está. Pero en principio lo que parece una comedia que dice, uy, tengo que tirar esta pared. Para una gotera, empezó con una gotera en el grifo de la ducha, ¿sabes lo que te digo? Y en realidad es todo un pretexto para el tipo ir haciéndose con la casa y con la cabeza y el alma de esta mujer. Entonces empieza a ella a verse rodeada de un tipo manipulador. Un tipo de psicópata el tipo, ¿no? Sí, totalmente, con esos tintes, ¿no? Siempre al borde de la comedia, pero ya llega un momento en que te ríes y no sabes por qué. Y empiezas a sentir un poco de pánico porque empiezan a pasar cosas que no te esperas de este hombre que dices, ¿hasta dónde puede llegar? Entonces está súper bien escrita. Es un caramelito para la actriz y para el actor. Son dos, es muy fácil de hacer, aunque tienes que llenar el escenario de cañerías y de cosas para dar la idea del enredo y la manipulación y el agobio, ¿no? La claustrofobia que provoca este hombre que al final no se va de la casa. No quiere ir, no se va de la casa. La va acercando de a poco, le corta el teléfono, le roba el celular, le mata a la vecina. No, no hagas spoiler, no hagas spoiler. Bueno, perdón. ¿Qué es no hacer spoiler? Es verdad. Ah, ¿qué es no hacer? Hay que hacerme todo el tiempo, ¿no? ¿Pero qué es? Ah, spoiler, spoiler es este, que no cuentes el final de un momento. Ah, claro. Ay, perdón, es un término que se usa recontra ya en... El final no lo cuenta. Vale, vale, vale. Pero la va acercando, ¿verdad? Perdón, pensé que era... Le va neulando su mundo. Ya sabemos, que le corta el teléfono y le paga el celular. No repita, por favor. Gracias, escúchame, con toda la gente que nos está mirando, se va a tomar un avión y va a ir a Italia a ver esta hora y yo contando de qué se trata. De hecho, gente no va a ir porque ya sabe ahora. Claro, claro. Y tenía, estaba sacando los billetes por internet y dijo, ah, no, ahora ya sé que maté a la vecina. No, no, no reservo nada porque ya contaron de qué se trata. Perdón. Ahora, de todas maneras, la temática esa de la psicosis o la psicopatía del hombre hacia la mujer, el tema de lo que vos señalabas, de una violencia de género, un tema, no sé cómo está planteado en Europa en este momento, pero un tema que ustedes saben bien, acá en Uruguay, es de absoluta y dolorosísima actualidad, un problema que parece que nos tiene dominados y somos incapaces de revertirlo. Es un tema de alta sensibilidad que puede despertar distintas sensaciones, ¿no? Sí. Está complicado. Allí también, en España, en el caso de España, ¿no? Y en Italia también. En Italia como la señora. Muy fuerte. ¿Por qué lo abordan este tema? ¿Para tratar de hacerlo más visible? ¿Para darle otra mirada? En realidad, es como, digamos, yo como actriz, para mí es como un reto hacer un espectáculo así. El único modo que tengo de hacer este tipo de, de tocar este tipo de temas, es a través de la comedia. Porque es muy fuerte. Entonces, esto va muy ligero, empieza muy ligerito, muy liviano, ¿no? Y de a poco, de a poco se va metiendo. Se va poniendo muy pesado. Entonces, me pareció una, un modo, cuando lo empecé a leer, al principio, me pasó a mí lo mismo. La leía y en una comedia me reía con el personaje del sanitario. De a poco, de a poco, de a poco, me empezó a venir una angustia. Por lo que decía Luis, empezó a sentir esa sensación de agobio, de encierro. Y entonces pensé, es un modo genial de llegar a algo tan fuerte, tan serio, como es esto, ¿no? Que también llamado Stolkin, que el tipo es un obsesionado, digamos, ¿no? Un psicopático. Entonces, me gustó eso. Como actriz me gustó eso. Y después la dirección de Luis superó mis expectativas también, porque yo sabía, él es muy bueno. Pero entonces, ¿para qué me llamó? Pensé que, bueno, iba a hacerlo así nomás y ahora resulta que es mejor de lo que pensaba. Estoy de acuerdo contigo. Porque él está dando una visión muy linda, muy interesante. Pero ella en el rol, vos debés ser la psicopateada, ¿no? O sos la vecina muerta. Bueno, en ese rol, la verdad, todos pensamos que, no pensamos que fue la tan buena, ¿no? En ese rol, la verdad que a mí me sorprendió también. Claro, sí. Pensé que era una actriz. Pensé que era una actriz, porque sabíamos que Mónica es buena actriz, pero... Yo creía que era una actriz, pero jamás pensé que iba a ser buenísima. Sí, totalmente. Yo fui con... Claro, sí, sí, ya sé. Les estoy dando dinero por debajo, ¿no? De evolución de gentileza. Ahora, bueno, así como para ella actuarla, para vos dirigirla, más allá de actores y actrices uruguayos, digo, trasladar esta temática, que es universal, ¿no? Porque el tema de la violencia de género se da de la misma manera en Uruguay que en Italia, que en China, que en México. Pero los lenguajes de repente son otros, ¿no? Los tiempos capaz que son otros. Tienen mucho más parecido de lo que creemos, ¿eh? Es como el machismo es algo endémico y totalmente universal, la verdad, que son los comportamientos, las conductas, las reacciones. Todo eso es igual aquí, como en España, la cantidad de muertes también, lamentablemente, y la incapacidad de encontrar una fórmula capaz de poder eliminar el tema, o por lo menos que no logran que disminuya la cantidad de violencia. También es verdad que hay mucho más denuncias, ¿sabes lo que te digo? Porque antes ocurría y no nos enterábamos, ¿sabes? Eso ya es un logro. Claro que sí, es muy bueno eso. El que se animen a denunciar a las mujeres es un logro, el que el tema tenga más visibilidad, que lo estemos hablando en televisión, que lo digan los medios, que lo lleven al teatro, digo, eso también está muy bueno. Pero lo que yo decía al principio, parecería como que somos incapaces de solucionarlo. Y yo creo que ahí está mucho el trabajo que tenemos que hacer los hombres en ese sentido. Empezar a cambiar el chip, porque tenemos realmente, estamos programados de una forma machista, nos criamos de esa manera, todo nuestro lenguaje, nuestro humor, y nuestra conducta está condicionada a ser machistas. Entonces tenemos que, yo lo que digo, yo soy feminista, pero en realidad soy un machista que estoy dejando de serlo. Porque en realidad es absurdo decir, yo no soy machista. Sí, sí. Porque siempre hay algo ahí que te queda. Sí, sí. Por suerte ahora todo lo que está pasando te ayuda a inmediatamente darte cuenta. Entonces te pones un espejo enfrente y dices, hostia, esto es machista, pero mucho. Pero te voy a hablar antes de las redes feministas, decían, lo que necesitamos es que haya más hombres que hablen de esto. Claro, claro. Más hombres comprometidos con esta causa y que desde su mirada machista empiecen a comprender lo que está pasando, lo que ellos mismos en definitiva están haciendo. Esto nos compete tanto, no tanto como ellas, obviamente, porque son las más perjudicadas. Pero también hay hijos varones que sufren esto y uno hombre también lo sufre. En el sentido de sufrir, de ver a tus familiares o amigas que les pasa. Porque pasa. Y sin lugar o duda, más allá de que esto que es la profesión de ustedes, pero es un aporte a la causa. De alguna manera, con esta obra de teatro, ustedes aportan a luchar contra esto. El teatro tiene que dar capacidad de reflexión, incluso a través de la risa, de reflexión, de replantearte, de que salgas de ahí y no te pase como una mala película, que sales, bueno, vamos a tomar una cerveza y ya te olvidaste. No, que te quedes conversando. Que te quedes reflexionar, que de repente cambies alguna actitud, que digas, yo a partir de mañana esto no lo quiero hacer más, me doy cuenta que está mal. Que te veas en el escenario y digas, hostia, esto me ha pasado a mí, o esto te enseñó y te provoque algo. Pero bueno, es una forma interesante a través del teatro de tratar de hacernos reaccionar. Sí, porque además uno como espectador cuando va al teatro se relaja y está como más, entonces puede que te entre, y a través de la risa además, sí, porque si vas a una conferencia o algo, ya sabes, entonces estás como la defensiva. Pero en esto, como vas a divertirte y te están contando una historia también. Baja la guardia. Baja la guardia y se te mete el mensaje, o no pretende ser un mensaje, simplemente es una situación que es muy, muy repetida. Que dijo un mensaje, ¿no? Exactamente. Porque además estudiando esta obra, estudiando este personaje, me doy cuenta cuántos somos machistas las mujeres también.